¡Gracias! ¡Gracias! Gua! Vamos a mirar un poquito ¿Quién hizo más? No le dio, no le dio. Cuando usted diga su bequita, vamos a mirar un poquito. ¿Qué pasaba? No, no, no... ¿Que me deuda, de verdad? Me deuda, de verdad. ¿Qué es la vida? ¿Qué? ¿Cómo te haces? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo te cae la vida? ¿Cantarías enRoque? ¿Cómo te cae la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!